Y báilale bonito, mijo La boda la se le vino mal en la selva del coyote La boda la se le vino mal en la selva del coyote Estaban los cuecolotes, cantando bienes y esondes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el total Hoy se casó el guitlacoche Con un horraka famoso La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Y arriba las chivas La boda la celebraban allá por la rumorosa 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 Gracias.